El principio de imputación objetiva establece Tomás y los demás medios que están aquí que nadie es responsable del hecho del otro. Hay un evento en el que un ciudadano, el cual desconocemos quién es, produjo un acto que produjo un efecto, el cual fue producir unos disparos que le quitaron la vida a un ciudadano. Fuera de ese evento, la participación de nuestros representados, en modo alguno, puede marcarse dentro de un tipo penal, ya que éste ni siquiera tuvo contacto directo con la víctima. Y es allí donde el derecho se manifiesta en lo que establece su normativo. Se produce una libertad mediante una presentación periódica y una garantía económica. Estoy muy contentado con la justicia de aquí. Mi hijo no era un delincuente. Y de una forma u otra, ese tipo que estaba involucrado. Entonces, la justicia de aquí, no sé qué es lo que está pasando con la justicia de aquí. El sueldo, el sueldo, ¿qué significa? Una garantía, una garantía económica. ¿Quién me lo va a devolver a mi hijo? ¿Quién me lo va a devolver? Una garantía económica y una proyección preventiva en su casa. A un delincuente que andaba en la calle haciendo de todo ahí. A mí no me interesa fianza, a mí no me interesa nada. A mí lo que me interesa es que se le haga justicia a mi hijo. Es lo único que a mí me interesa. ¿Cómo era el nombre de su hijo? Daniel Bautista Pichal. ¿O qué es su nombre? Juan Bautista Pichal.